me acaba de comprar una pistolita ahora voy a ser un ladrón y voy a asaltar a abuelita era broma como si soy el niño solo para 18 años bueno era mentira porque esto ya lo abrí hace rato desde que lo compraron lo abrí pero entonces lo quiero esto y supuestamente que no lo vi entonces bueno ya lo vi que sacamos esta cosa y aquí está una linterna y esto se le pone la pistola unas varitas pero no me sirven porque cada vez que la disparo se me pierden uy como se ve se ve todo rojo se ve hermoso se ve hermoso se ve hermoso así en realidad ya bueno perdón por dañarle la vista aquí bueno nunca uso tanto esta cosa entonces la apagamos esto es lo mejor la pistola la pistola es la buena esta es buena la pistola es la 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 buena